muy buenos días vamos a hacer un nuevo análisis de bitcoin por fin ha pasado algo ya empieza a verse una cosa diferente ya tenemos más horas horas que no días todavía faltan días para que esto se decida un poquito pero bueno vamos a ver qué tal está hoy cómo están las cosas y las ondas que ha hecho y hasta dónde podríamos llegar de momento vale porque siempre tenemos un par de opciones ahí así que comenzamos bueno 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 espero que todo el mundo esté bien bienvenidos un día más a mi canal el bitcoin bueno pues nos dio ahí el lunes un sustito así un poquito tal pero bueno que no fue tal fue aguanto muy bien el soporte de los 6.750 aproximadamente vale porque son zonas en el grupo de discord comentábamos vale esta línea de tendencia que hubo aquí donde luego se apoyó y salió disparado vino a apoyarse a ella y de momento está subiendo ese es un la verdad que se está manteniendo muy fuerte vale bueno voy a quitar ya esta señal de aquí porque de momento no nos interesa vamos a alargar esta línea por si más adelante nos sirviera como apoyo por si aquí vale porque ahora podemos tirar una nueva línea de aquí aquí vamos a poner la verde cita para que se vea un posible canal paralelo porque todo esto son posibilidades vale y estamos hablando siempre dentro que ahora mismo estamos en bitcoin en una hora entonces bueno es una hora o sea que bueno tampoco tiene por qué por qué hacer un canal paralelo y que tire para abajo también puede hacer de aquí aquí vamos a tirar la línea para que lo veamos y luego desde aquí si le tiramos por ejemplo desde este mínimo aquí más o menos por por hacernos alguna paja mental vale podemos incluso venirnos aquí como una especie de canal para él para el lelo así paralelo o para el lelo fijaros además de casualidad aquí aquí hay un máximo lo pasa se apoya tira para arriba vieja lo pierde que hace resistencia llega aquí toca una vez toca otra vez para abajo entonces bueno ahí tenemos un par de posibilidades vale porque hago esto para que estudiéis todas todas las vías que en un momento dado podáis encontrar si es que en una hora el mercado es muy muy volátil y bueno pues puede pasar cualquiera de ellas vale es decir tenemos esta posibilidad que haya venido aquí un suelo doble suelo subo paso la línea de tendencia y me voy para arriba llegó una resistencia vale que aparte de esta en la línea es esta supuesta línea de tendencia que hemos tirado aquí de aquella manera teníamos evidentemente la horizontal nosotros tenemos nunca que olvidar de las resistencias horizontales pero si ver un poco la tendencia hacia dónde puede ir ahora pues ha tocado aquí una vez ha tocado dos veces ya tenemos una línea de tendencia bueno ha tocado tres e incluso ahí se arrastra un poquito y ha empezado a para arriba vale qué posibilidades tenemos vale pues tenemos una los 7.000 la zona de 7.700 vale aquí dos que nos vayamos ya a atacar la zona de los casi los 7.400 puede ser que la pase porque fijaros que llegó nos mandó un poquito para abajo no llegó del todo ha podido a coger dinerito vale y ahora en esta pues podría ser la que la que pase en los niveles de fuerza empiezan a ser correctos ya ha pasado nuestra línea roja nos ha dado fijaros que en una hora nos dio un cruce verde con lo cual y efectivamente lo está cumpliendo en cuanto a r6 pues bueno ahora tenemos esta hora que parece que está queriendo apoyarse en estas líneas que tenemos aquí marcadas es una zona que tengo ya que marcada de una hora y bueno de una hora y de cuatro y bueno pues podría ser una opción vamos a ver cómo está en cuatro horas vamos a ver cómo está en cuatro horas y en cuatro horas bueno pues desde el chupinazo pues poquito a poquito ha ido y ahora en cuatro horas estamos en toda esta zona es una zona desde que pasamos esta línea de aquí este máximo aquí se apoyó subió se apoyó subió se apoyó casi lo perdió subió estamos una zona de consolidación estamos consolidando decir estamos cogiendo dinerito en esa zona para de esa forma intentar despegar que puede ser que nos engañen pues si esto es así o sea en próximos capítulos voy a estoy editando lo vale porque en los días que he estado aislado en la parte de la casa y mi mujer en la otra porque como yo estaba con el cob y he grabado con ella pues una serie de capítulos que son bastante graciosos no de cómo explicas a tu mujer que es bitcoin que es blockchain posiblemente os sea muy útil a más de uno para de alguna forma con un poco de humor no yo me lo tomo con humor aunque le dice las pérdidas en un momento dado bueno pues bueno tenéis que escuchar un poco desde su perspectiva con el conocimiento justo de bitcoin ella sí cree en la economía digital pero claro le falta le falta chicha evidentemente esto no porque sea mujer a ver si van a ir a feministas a decirme no no es simplemente porque ya tiene otros intereses mi interés es este y bueno pues creo que es tan interesante lo que grabamos que no esté interesante lo estoy limpiando un poco porque evidentemente ni la calidad fue cojonuda porque fue algo un poco pues bueno por decirlo que nos aburrimos pues vamos a hacer esto no pero pero creo que está quedando una cosa súper interesante y que creo que muchos o muchas podéis explicarle a vuestros maridos o a vuestras mujeres desde una perspectiva diferente incluso gente que no entiende la economía digital o cómo funciona una blockchain o que es bitcoin o que es etéreum vale que es un contrato inteligente pues creo que es una perspectiva distinta distinta bien volviendo a las cuatro horas lo que hemos dicho zona de consolidación y a esperar que hace creo creo que ahora sí puede ir perfectamente atacar esta zona tiene margen de sobra y en diario al en diario fijaros que hemos hecho aquí una joroba como yo digo dos ondas vale esta es inferior a esta entonces bueno si tiene suficiente fuerza tiene ganas y tiene un poquito de tal opaje bueno todavía estamos pasándose el fix y nos fijamos aquí que en el r6 no se aprecia también como aquí fijaros que hemos hecho un par de días rojo y hoy está ahí con un poquito verdecito lo ideal es que alcance esta zona en el momento que nuestra nuestra empieza a subir el precio para si llegase a la zona que decimos de resistencia y la pasase pasaría esta zona roja posiblemente y ya entraríamos en una una fase un poquito más alcista digamos que ésta ha sido de recuperación esto es una zona de consolidación y ahora vamos a ver si entrásemos en una parte alcista que nos llevan a ser a la zona de 9.000 en principio mi primer objetivo ahora mismo vale teniendo en cuenta que estoy intentando hacer un largo vale va a ser los siete mil siete mil cien y el segundo objetivo sigue siendo el mismo de antes vale que es la zona de 7.800 que es esta parte de aquí abajo veis aquí comienza una resistencia vale entonces tenemos toda esta zona de la parte de abajo 7.850 aproximadamente 7.800 como es 7.850 y aquí tenemos otra que nos marca 7.806 yo me marcado los 7.800 los números redondos no me gustan entonces realmente voy a hacer 7.795 91 97 según me de vale una vez que llegue aquí vamos a ver cómo se comporta y si es capaz de seguir subiendo ir al máximo anterior pues ya veremos pero bueno eso de momento todavía queda bastante lejos porque el palo fue muy grande sí que es cierto que en esta fase y en parte de ésta vale muchas manos débiles han salido del mercado hay más manos fuertes y terium por ejemplo está muy interesante porque está entrando mucho dinero en bitcoin lleva tiempo entrando pero lo más interesante es que ahora también mucho dinero institucional también está pasando de terium se está comprando bastante entonces pero porque pues bueno porque hay muchas blogs sin importantísimas que están respaldadas y que están utilizando de terium por entidades financieras fuertes entonces claro nadie se quiere perder eso luego el primer bloque de terium de la versión 2.0 ha sido un éxito parece que todo ha salido bien adelante vamos a ver qué noticias siguen saliendo en estos días yo lo vi el otro día y bueno me parece que es interesante que terium esté escalándose de esa manera la escala de este terium y el apoyo de instituciones a de terium va a hacer también que bitcoin suba igual que el apoyo a bitcoin va a hacer que terium suba van el uno de la mano del otro entonces son las dos monedas grandes varias veces lo he dicho creo que el vídeo anterior también lo dije porque me han pedido que bueno y que hacemos con las colas al coins pues igual top 30 top 50 lo sumo vale y proyectos que puedan ser que sean interesantes eso no quiere decir que una que está en el 500 vale no pueda pegar un pampeo pero deja de ser es un pampeo después del pampeo viene al tanto si nos vamos para abajo y le hemos liado entonces bueno cuidado ahora quiero que veáis una cosa que es muy interesante que se ve muy bien aquí que tenemos un hombro cabeza hombro invertido y como el precio vale tiro para arriba hablo en la fuerza de mercado vale esto se da muchas veces eso pasa vez en cuando vale y es interesante vale verlo de esta manera por eso este script por eso este script no solamente con los cruces fijaros que hace el hombro cabeza hombro nos da el cruce en diario y hay una subida cuando es en la fuerza no es tan importante como cuando es en un esquema vale de de hombro cabeza hombro diario en el precio vale no tiene nada que ver pero desde el cruce fijaros que fue una subida del 10 por ciento entonces un poco llevado a un poco más pero bueno un 10 por ciento si estáis apalancados a un por cinco ya no digo un por diez un por cinco pues no deja de ser un 50 por ciento de beneficio por eso me gusta trabajar con el llama fijaros que nos da el cruce no está aquí termina hombro cabeza hombro y en el momento que llegamos aquí nos da el cruce nos avisa de que no vamos para arriba atacadas si alguien quiere el esquí o se pone en contacto conmigo o aquí debajo tiene el link para poder obtenerlo luego hay otro gratuito también que lo que tenéis el link en el vídeo que es muy interesante para todas las medidas que se utilizan que nos deja la versión gratuita de trading view bien pues en principio vamos a ver si somos capaces de llegar a esta zona vale 7400 aproximadamente y lo que llevo diciendo días que estamos escalando para llegar a esta línea de tendencia de aquí una vez que llegue vamos a ver en qué punto estamos de qué forma ha llegado con qué volumen bla 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 porque si os fijáis desde la caída pues el volumen aquí esta zona tuvo buen volumen ahora tuvimos menos ahora tuvimos menos ahora estamos teniendo menos entonces claro esta caída de volumen tampoco es buena tampoco es buena entonces puede ser que hagamos un impulso y lleguemos aquí y nos volvamos a caer a hacer este doble suelo que yo creo que muchos estamos esperando yo no creo que nos vayamos a ir tan abajo como lo fuimos aquí es esto fue una locura esto es una auténtica barbaridad no voy a decir más sobre ello pero la zona de cinco mil cinco mil quinientos sí que puede ser totalmente factible y no estaría no sería nada raro o sea no sería algo ay dios mío yo no lo vería nada raro vale también podemos caer a esta estado a otra zona claro es que vinimos una vez y enseguida rebotamos vinimos otra vez y enseguida rebotamos más todavía pues si caemos a esta zona pues también sería una muy buena oportunidad cinco mil ochocientos ochenta y ocho con cinco no marca bueno un poquito más abajo lo estamos cinco mil ochocientos cincuenta si cae si es en esta zona con un latigacillo y vuelta arriba vale pues ya os digo no sería nada de extrañar ni sería nada raro el precio bitcoin yo sigo siendo muy positivo por lo menos por lo menos hasta la zona de los siete mil ochocientos después vamos a ver de qué manera llega en cuanto al resto de altcoins pues estar muy atento a los caps de mercado las small caps los medium caps y ver de qué forma actúa hay mucha gente hablando de que si el petróleo se ha hundido tal cual bueno pues es que era algo de esperar o sea el estocaje de petróleo no se puede utilizar no hay aviones volando no hay nada prácticamente en todo el mundo según es algo nuestro es algo de todo el mundo ha bajado ha bajado la demanda pues están acumulando barriles hay que si quieres llevarte un barril texas pues te pagan por ello así que quien quiera hacer cola que se vaya para allá y que le den dinerito 20 pavos por cada barril que se lleve así que bueno en fin chicos lo de siempre estar muy atentos tener mucha cautela y que y